Hola, te voy a contar acerca del fraude más grande que haya padecido el país durante la administración de Néstor y Cristina Kirchner. Es el caso YPF, que entre otras cosas explica el por qué vos estás pagando los constantes aumentos de gas y combustible. Mi nombre es Ricardo Paz Herrera. Soy un insignificante accionista de YPF. No tengo afiliación ni militancia partidaria. Una parte de este fraude fue denunciado por los congresistas Carrió, Cafiero, Pinedo, entre otros, pero nadie te contó el fraude en su totalidad. Compartí mi investigación con una agencia americana, declarando durante dos días en Washington y la presenté ante la SEC, el regulador americano. El caso YPF supera los 46 mil millones de dólares, convirtiendo a la ruta del dinero K en la autopista del dinero K. Como todos los casos de corrupción en la administración de los Kirchner, siempre vas a encontrar algún empresario cómplice, socio o testaferro. En este caso, los empresarios amigos son los eskenazis, que seguramente ya habrás oído hablar de ellos, pero no de la manera que te lo voy a contar. El gobierno de Macri tiene conocimiento de este fraude, su magnitud y el daño que le causó a los argentinos. Esperemos que la justicia actúe, condena a los culpables y recupere a los que nos robaron. El fraude Consistió en vaciar, depredar y saquear a YPF y a las arcas del Estado Nacional, por una suma que supera los 46 mil millones de dólares, transfiriéndose a ellos mismos los activos de YPF, dejando a la colapsada productiva, económica y financieramente, con consecuencias devastadoras para nuestra economía. Los responsables, los eskenazis y Repsol, con la complicidad de Julio De Vido, Daniel Cameron, Roberto Barata, entre otros. Todos ellos bajo el mando y dirección de Néstor y Cristina Kirchner. ¿Cómo lo hicieron? Primero robándole a YPF su gas. Se transferían el gas de YPF al precio vil de un dólar el millón de BTU, a empresas vinculadas con Repsol en Chile. Luego, estas empresas lo vendían a los consumidores chilenos a más de 20 dólares el millón de BTU. Este robo ocasionó pérdidas de YPF por una suma superior a los 14 mil millones de dólares. Lo absurdo es que, mientras mal vendían a un dólar nuestro gas, el gobierno de Cristina Kirchner importaba gas de Bolivia a 5 dólares el millón de BTU. Cuando Repsol agotó las reservas de gas de YPF, el gobierno de Cristina Kirchner comenzó a importar gas desde Trinidad Tobago, comprándole a empresas Repsol con millonarios sobreprecios. Segundo, robándole a YPF su petróleo. El petróleo de YPF se transfería al precio vil de 12 dólares el barril a empresas vinculadas con Repsol en el exterior. Luego, estas empresas lo vendían al precio verdadero, que oscilaba entre 40 y 60 dólares el barril. Pero YPF solo recibía el precio vil. Tercero, robándole a YPF sus yacimientos. Además del gas, el petróleo, se transferían directamente los yacimientos enteros que YPF tenía en el exterior y que fueron adquiridos antes de que conocíamos acerca de la existencia de Repsol, los Eskenazi y los Kirchner. Estas maniobras fueron la principal causa por la cual YPF no produce el gas y petróleo que necesitamos los argentinos. Por eso tenemos que importarlo y vos estás soportando constantes aumentos. Lo escandaloso es que estos aumentos de gas hoy también van a parar a las arcas de Repsol, por su participación en la empresa GasBank que opera en nuestro país. Cuarto, robándole a YPF su dinero. Como robarse el gas, el petróleo o directamente el yacimiento entero no les era suficiente y fiel a la consigna vamos por todos, también se llevaron todo el dinero de YPF mediante el autopago de millonarios e ilegales dividendos que lo enviaban a España y Australia. Considerá que en promedio las empresas petroleras en el mundo pagan por dividendos entre un 30 y 40% de sus ganancias anuales. Repsol y los Eskenazi se autopagaron el 90% de las ganancias y en algunos casos un 30% por encima de las ganancias que tenía YPF y eso está prohibido por la ley. De esta manera le sacaron a YPF unos 16.000 millones de dólares. Otras maniobras para robarle el dinero a YPF fueron Los pagos ilegales de honorarios a los directores por ciento de millones de dólares también enviados al exterior. Empresas proveedoras que eran de ellos mismos fueron contratadas por YPF con millonarios sobreprecios. Se detectaron pagos a proveedores por bienes y o servicios inexistentes conocidos como facturas truchas. YPF envió dinero a una cuenta en Suiza que fue utilizada para blanquear fondos vinculados con el mayor caso de corrupción y lavado de dinero sucedido en España, conocido como el caso Gürtel, por el cual varios políticos y empresarios fueron presos. Congresistas argentinas denunciaron que Repsol pagó sobornos para que las provincias argentinas la renovaran por 17 años los contratos de concesión de los yacimientos, los cuales estaban siendo saqueados. 2. El regalo a los Eskenazi En el 2008 y 2011 le regalaron a los Eskenazi el 25% de YPF evaluado en 3.500 millones de dólares. Para ingresar a YPF los Eskenazi crearon dos sociedades llamadas Peterson, que eran un sello de goma, sin patrimonio, ni personal, ni actividad alguna, que las constituyeron en Madrid tan solo unos meses antes de la operación. Los dueños de Peterson Madrid es una sociedad llamada también Peterson, pero radicada en Australia, cuyas acciones son al portador, aunque existen sobradas sospechas de que estas acciones sean de los Kirchner. Los Eskenazis no tuvieron que pagar un solo centavo, ya que el 100% de los 3.500 millones de dólares serían pagados con las propias ganancias de YPF. Tampoco asumieron ningún riesgo, ya que las garantías eran las acciones de YPF que le regalaban y los desaparecidos fondos de la provincia de Santa Cruz, que se encontraban depositados en el banco Pays Suisse. Como dijo el senador Rodríguez Saga ante el Congreso, así yo también me puedo quedar con el 25% de Coca-Cola o Microsoft. Los Eskenazi y los Kirchner, socios o testaferro, sus vínculos. Los Eskenazi son los propietarios del banco de Santa Cruz, del cual fue empleado Lázaro Báez. Este banco fue denunciado por haberle pagado intereses exorbitantes al matrimonio Kirchner, para justificar su desmesurado incremento patrimonial. Además, los Eskenazi adquirieron el Banco de Entre Ríos y el Banco de Santa Fe, operaciones que fueron muy cuestionadas por el escaso valor de compra. La empresa constructora de los Eskenazi, Peter Sentiel y Cruz, fue una de las principales beneficiarias de las obras públicas, que recibió fondos por 2.114 millones de pesos, hoy sospechada de corrupción por sobreprecios. Las consecuencias para YPF, su colapso. Por el robo del gas, el petróleo, los yacimientos y el dinero, YPF quedó en ruinas, colapsada productiva, económica y financieramente. Teníamos un horizonte de reservas de 17 años que se redujo a tan solo 7 años. Por el robo del dinero, YPF quedó endeudada a 9.000 millones de dólares. Su patrimonio se redujo el 50% y con millonarios pasivos ambientales que deberá afrontar la propia YPF de su bolsillo. En este estado de colapso de YPF, a fines del 2010 y durante el 2011, Repsol le vendió fraudulentamente a los inversores americanos sus acciones en YPF, por una suma cercana a los 2.500 millones de dólares. A los pocos meses de estas ventas, y cuando se supo que YPF estaba en ruinas, la acción perdió casi un 70% de su valor y los americanos vieron evaporarse su millonaria inversión. Las consecuencias para los argentinos, los aumentos de gas y combustible, cepo cambiario, recesión y más. El vaciamiento de YPF causó estragos a la economía del país, ya que perdimos el autoabastecimiento energético luego de 20 años y recuperarlo demandará inversiones por 88.000 millones de dólares. Los más graves, Repsol, los Eskenazi y los Kirchner, fueron los responsables del 54% de la caída de producción de petróleo y del 97% de la caída de producción de gas de toda la Argentina. Es por ello que a partir del 2010 tuvimos que importar energía por sumas millonarias y esos dólares agotaron las reservas de nuestro Banco Central. Sin dólares en el Banco Central, el gobierno de Cristina Kirchner implementó el llamado cepo cambiario, conjuntamente con las restricciones a las importaciones y enviar dinero al exterior. Esta es la principal causa de la recesión que desde el año 2011 estamos padeciendo los argentinos. La contracara del fraude, las ganancias de Repsol y los Eskenazi Cuando Repsol adquirió YPF, era una empresa pequeña, casi sin yacimientos y varias veces menor patrimonialmente. YPF era la mayor empresa del país, líder en América del Sur y con fuerte presencia en el mundo. Hoy Repsol es una gigante, energética, integrada y global, con presencia en todo el mundo. YPF es tan solo una empresa local en ruinas que el Estado debe subsidiarla. Los Eskenazi, Repsol con sus socios los Kirchner, obtuvieron ingresos que enviaron a España, Australia y a los Estados Unidos por un total de 46.000 millones de dólares. La gran mentira, la expropiación. Te mintieron cuando te contaron que la expropiación fue una gesta nacional y popular en beneficio del país. Los verdaderos motivos fueron el salvataje a Repsol y a los Eskenazi de una empresa en ruinas con millonarias deudas y escasa producción. Además, y como en el caso Chicone, la expropiación les sirvió para encubrir todos los delitos cometidos y a eso se dedicaron Galiucio, Kicillof y los jóvenes de la Cámpora. Y por tal motivo, Cristina Kirchner les permitió cobrar millonarios honorarios que los ocultaban a los argentinos. La impunidad. Cristina Kirchner le pagó a Repsol, bajo el relato de la expropiación nacional y popular, unos 5.000 millones de dólares, cuyo costo final para los argentinos es de 10.000 millones de dólares. Los verdaderos beneficios que recibieron Repsol y los Eskenazi fue el pacto de impunidad para impedir que fueran demandados a restituirle a YPF todo lo que le robaron y ser condenados a la cárcel como lo sostuvo la diputada Carrió. Impunes y envalentonados los Kirchner y los Eskenazi, que se quedaron con todo, sin poner nada, ahora van por más. Las empresas Peterson han demandado a YPF y al Estado argentino en los tribunales de Nueva York ante el juez Griesa por una suma cercana a los 4.000 millones de dólares. Te quieren hacer creer que los Eskenazi no tienen nada que ver. Eso es mentira. Este millonario juicio es un fraude más para continuar con el robo a YPF y al Estado Nacional. Gracias por ver el video.